Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos a vuestra lectura general diaria. Vamos a pedir cuál es el mensaje principal para hoy. Voy a sacar la primera carta de esta energía. El mensaje en una botella. Llegará algún tipo de noticia, algún tipo de mensaje. Ya pueda ser por correo, escrito, llamada o de alguna otra forma. Vamos a ver exactamente de qué trata esto. También puede ser un mensaje que tú canalices. Eso me están diciendo ahora mismo. Algún mensaje de tus guías. Algún mensaje de tu ser superior. Algún mensaje de algún antepasado tuyo que te esté queriendo decir algo. ¿Vale? Ya cada uno llegará el mensaje de diferentes formas. Vamos a ver exactamente más o menos de qué trata esto. Bendecido, sí. Exactamente. Es un mensaje de lo más alto. Es un mensaje de tu ser superior, tus guías, seres, ancestros tuyos. Quieren decirte algo. Quieren avisarte de algo. Quieren darte algún mensaje importante. Bien, porque cuando ellos se comunican es por algo importante. Bien. Vamos a ver la última carta de esa energía curiosa para hoy, ¿no? Vamos a ver. Caos y conflicto. Te quieren sacar de dónde estás. Te quieren sacar de alguna situación complicada, difícil, por la que tú estás pasando. Yo siento que tú necesitas algún tipo de respuesta. Puede ser que tú pidas esa ayuda, esa respuesta y ellos te respondan. Sabiduría profunda. Siéntete, siéntete en este día especial como que estás preparado para recibir esa respuesta. Bien. ¿Qué situación es la que estáis pasando cada uno de vosotros? Comentad si queréis también, si habéis hecho algún tipo de pregunta a vuestros guías, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente de qué va todo esto. Muchos de vosotros me dicen, habéis preguntado, porque no sabéis qué camino tomar. Estáis como entre dos caminos, puede ser. Y no sabéis exactamente cuál sería el correcto. Vale, vamos a ver las cartas de esa energía. Llegan respuestas. Sí. Te entregan una respuesta. Te entregan una claridad. Te entregan algo para que tú lo veas, ¿no? Para que tú entiendas. La respuesta no va a ser... Fíjate, la noticia. Qué curioso, ¿no? La respuesta no va a ser complicada de entender. Porque, bueno, muchas veces nos responden de manera que nos hacen otra duda, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ¿no? Preguntas algo, te dan una respuesta y ahora esa respuesta te deja en otra duda, ¿no? Y tienes que preguntar de nuevo. La respuesta va a ser clara. La respuesta va a ser tajante, me dicen. O sea que no te va a quedar duda. Bien. Y esto viene de una forma muy inesperada. Así que cuando menos lo esperes puede entrar esa respuesta. Tienes que estar preparado para escucharla. Eso a algunos de vosotros puede ser que os llegue la respuesta en sueños. Y en otros casos, ya os digo, es como a través de una canalización que vosotros hacéis. Bien. Evidentemente te sientes en este caos, en este conflicto. Es como que no ves una salida, te sientes como atrapado. No sabes muy bien por dónde salir, por dónde continuar. Me dicen esto también, ¿no? Te dan, guau, qué fuerte, qué bueno. Te dan una respuesta para que tú veas la solución, para que tú puedas tomar la decisión. Porque esto puede ser que tú preguntes, ¿qué decisión es la que yo debo de tomar? Te abren como los caminos, ¿no? Puede ser que en muchos casos vuestra pregunta, vuestra situación complicada, sea que no sabéis qué camino elegir, como he dicho antes. Y en otros casos, siento que la pregunta vuestra es, ¿cómo avanzo? ¿Cómo avanzo, no? Porque sientes a lo mejor que lo tienes todo cortado, ¿bien? Entonces, evidentemente, esta carta te lo muestra, ¿no? Que te sientes así, te sientes como muy atrapado, como si no supieras muy bien qué es lo que hacer. Fíjate que detrás tenemos la carta de la estrella, ¿no? Es una energía muy bonita. Bien, vamos a ver qué más. Me encanta la energía que sale en este día. Estate pendiente, estate alerta, pero no... A ver, no quiero tampoco que creas que tienes que estar excesivamente pendiente porque esa respuesta va a llegar en el momento que tú estés más relajado. ¿Bien? Vale, en muchos casos tenéis un conflicto, que eso puede ser dado con otra persona. Tenéis algún tipo de conflicto, en otros casos que siento que es económico. En muchos casos, bueno, la carta de la justicia, a mí me está hablando posiblemente de karma, ¿no? Que tú sientes como que a lo mejor hagas lo que hagas, tienes esos caminos así como muy, muy bloqueados. Si tú lo que necesitas es una respuesta que a ti te equilibre, una respuesta que a ti te saque del lugar donde te encuentras. Como bien os dije, en muchos casos la situación puede ser económica, ¿vale? Y bueno, en otros casos puede ser con alguien. ¿Tienes ahí mucha confusión? Mira, la respuesta, desde arriba. Vale, es una situación que tú vienes viviendo ya de largo tiempo, puede ser, ¿vale? Ya os digo que puede ser en muchos casos que sea una situación que está dada con personas, pero en otros casos es otra cosa, ¿no? Puede ser algo económico. O sea, para cada uno será un tema diferente. Ya es una lectura general que tú tienes que encajarla en tu vida allá donde esté. Vamos a preguntar más información. Vale, me dicen que muchos de vosotros la situación trata de que os sentís como entre la espada y la pared, como que no puedes hacer nada. Pero evidentemente, esa respuesta te va a dar la clave de lo que puedes hacer. Bien, o sea, siempre puedes hacer algo, lo que ocurre es que no lo ves ahora mismo. Por eso esa respuesta te lo va a dar. Todo trata para un cambio. Todo trata para un cambio tuyo, para un cambio positivo tuyo. Todo trata para que tu vida mejore. O sea, esa respuesta es para ello. Para que des un cambio, para que tú puedas darlo, para que sepas ese cambio hacia dónde debes de darlo. Para que sepas cómo mejorar tu vida, ¿no? Porque se trata de eso. Todo ese cambio es para ello, para que tu vida mejore. Eso es lo que me muestran. Que sepas también qué camino tomar. En el caso que estés entre dos caminos, que tú sepas cuál elegir, cuál tomar. Para los que os sintáis así en un conflicto con alguien, que alguien os esté dando un problema, porque esto me lo muestran también, ¿no? Que puede ser en muchos casos esto. Alguien te está como atacando de alguna forma, te está generando un conflicto, te está generando un problema. Tú no sabes cómo actuar, tú no sabes cómo defenderte, tú no sabes qué es lo que debes hacer, pues de eso trataría también la respuesta. ¿Bien? Bueno, vamos a sacar la carta mensaje para esta lectura. Vamos a ver un último mensajito, por favor. La familia del alma. No sé si en muchos casos esto puede tratar de algún tema familiar, o que tú estés en conflicto con una persona de tu familia, o que tú quieras arreglar una situación familiar y no sepas por dónde tirar. Reúnete con los tuyos. Dicen, no, pues no debes, o no tienes, no tienes por qué hacerlo todo tú solo. ¿Bien? Los que queráis pedir un mensaje extra de alguna situación que tengáis, pedidlo ahora, por favor. ¿Bien? Vamos a ver. Vamos a sacar esa cartita especial de mensaje extra para vosotros, para que os conteste a algunos de vosotros. Enraízate. Eres una persona empática, altamente sensible, conecta con la naturaleza. Te hablan de elevar la vibración. Y si no sabes cómo, te ayudan, te dan una guía, una base, te dicen que debes empezar conectando con la naturaleza, porque eso te va a ayudar muchísimo a comenzar a elevar la vibración, a cambiar tus pensamientos. ¿Bien? Me hablan de un cambio de pensamiento. No sé si tiene que ver para lo que algunos habéis preguntado. Me dicen que no te centres tanto en el problema por el que tú has preguntado. No te centres tanto en la situación. no te centres tanto en el problema y que simplemente desconectes tu mente de ese problema y comiences a cambiar tu vibración. Ya verás como así lo que tú has preguntado se va a comenzar a solucionar, va a tomar como una dirección diferente, va a tomar una energía completamente diferente a la que tienes ahora mismo. Eso es la canalización que te puedo hacer para que os conteste a algunos que hayáis preguntado algo relacionado con esta carta. ¿Bien? Chicos, aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de mucha guía, de mucha ayuda. Nos vemos mañana. Chao. Chau. 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 Gracias.